Primero, multiplicar por 1, 5 x 1 es 5, 7 x 1 es 7, ahora multiplicar por 2, 5 x 2 es 7 x 2 es 14, 5 x 3 es 15, 7 x 3 es 21, 5 x 4 es 20, 7 x 4 es 28, 7 x 4 es 20, 7 x 4 es 20, 8 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 x 5 es 20, 9 x 5 es 20, 9 x 5 es 20, 9 x 5 es 20,